Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todos ustedes a través de este medio en todos nuestros campus de La Roca y toda la gente que está conectada con nosotros el día de hoy en línea. Queremos decirle a todas las personas que nos acompañan por primera vez, si esta es la primera vez que te conectas con nosotros o que estás sentado o sentada en cualquiera de nuestros auditorios, queremos que sepas que estamos en una serie que hemos titulado Valores que transforman, es una serie que estamos de hecho el día de hoy en la semana 10 de esta serie y si te has perdido cualquier parte de esta serie queremos animarte a que bajes en tu teléfono o en tu celular, que bajes el app de La Roca CC y que escuches los otros temas previos todo esto viene construyendo y vinimos trabajando esta serie porque estamos hablando acerca de valores estamos hablando acerca de cosas que son fundamentales para nuestras vidas y cuando hablamos acerca de valores no estamos hablando acerca de ideales no estamos hablando cosas que son buenas ideas, estamos hablando de cosas que son prácticas, estamos hablando de que estas son cosas que nosotros practicamos en nuestras vidas, sólo aquello que tú practicas es aquello que tú valoras y si vas a ser un hombre, una mujer que vives con valores tiene que ver con tener estas prácticas en tu vida y el día de hoy vamos a tocar un tema que no es fácil de tocar ves la semana pasada tocamos el tema de la honestidad, lo importante que es ser una persona honesta y cuando tú y yo tocamos el tema de la honestidad un tema que tenemos que saber tocar es el tema de la sexualidad y ser honestos con relación a la sexualidad y como estamos en el área de nuestra sexualidad es fundamental hoy yo quiero tocar este tema porque cuando hablamos acerca de la sexualidad el valor que Dios quiere que tú y yo tengamos es el valor de la pureza, pureza sexual díganlo todos conmigo pureza sexual y este tema es un tema como lo que vimos la semana pasada que venimos de una sociedad, de una cultura contaminada con deshonestidad y que el ser deshonestos es una práctica de lo más normal, consecuente a esa línea es el tema de la sexualidad vivimos en un tiempo donde la sexualidad es una cosa completamente diluida y donde la palabra pureza es algo que muchas veces ya no se encuentra en muchas personas, en muchas familias, en muchos hogares porque hoy en día el tema de la impureza sexual es algo que ha contaminado a muchas familias, muchos hogares muchos hombres vienen con vidas contaminadas en su sexualidad muchas mujeres vienen con vidas contaminadas en su sexualidad y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es de que Dios a todos y cada uno de nosotros nos creó para tener relaciones y el sexo es algo que Dios creó, que Dios inventó algo bueno dentro de su contexto para el cual Dios lo creó que es en el matrimonio pero quiero que entiendas algunas cosas conmigo el día de hoy y es que vivimos en una sociedad saturada por sexualidad vivimos en un tiempo donde en todas las redes sociales en todos los medios vemos todo tipo de deterioro en el tema de la sexualidad había un tiempo cuando estabas viendo la televisión y salía una escena difícil la gente le cambiaba, hoy en día la gente no solamente no le cambia hoy en día se ha vuelto lo más normal del mundo yo quedé pasmado cuando la primera vez que vi un acto de homosexualidad en televisión eso era una cosa asquerosisísima y cualquier persona, cualquier niño tenía acceso a ver escenas antes de las escenas eran entre hombres y mujeres hoy todo tipo de escenas bisexuales, homosexuales, lesbianas todo tipo de genere se ha vuelto lo normal el día de hoy en nuestra sociedad y lo que encontramos nosotros es un decaimiento tan terrible que el día de hoy encontramos que vivimos en una sociedad continuamente contaminada y continuamente promoviendo esa misma contaminación supuestamente los estudios arrojan que antes de que un hombre o una mujer tengan 18 años de edad ya vieron más de 12 mil escenas, 12 mil escenas sexuales en algún medio en algún dispositivo electrónico es una cosa extraordinaria lo que hoy en día estamos viendo a nivel global estaba escuchando un reporte de cuántos abortos se practican solo en Estados Unidos sabías tú que en Estados Unidos se practican 63 millones de abortos al año si en el 2021 hubieron más de 63 millones de abortos en México no tengo la cifra pero es una cifra altísima por eso están buscando legalizarlo en todos los medios posibles porque la gente prefiere como decían la gente prefiere salir del closet que limpiar el closet la gente prefiere buscar la forma de agilizar o facilitar un degenere sexual en lugar de hablar de la única solución que tenemos y es la pureza y es por eso que el día de hoy es esto es fundamental porque muchas personas piensan que llevar un estilo de vida de impureza sexual es su normal yo quiero que sepas que eso es lejos de la verdad cuántos de ustedes alguna vez han pescado han ido a pescar y sacas un pez del agua yo en varias ocasiones he hecho eso y cuando tú sacas ese pez del agua tú fileteas ese pescado y agarras los filetes y los cocinas y adivina lo que le tienes que poner a ese filete sal dices tú bueno cómo es posible que este pez que lleva toda su existencia en un mar completamente saturado de sal o sea tiene tanta sal el agua del mar que si tú la bebes te enfermas por la cantidad de salinidad que tiene el agua del mar y este pez aunque ha llevado toda su existencia en el mar cuando al momento que tú lo cocinas te das cuenta que toda esa saturación de sal nunca penetró la carne y la sustancia de ese pez de esa misma manera Dios nos ha llamado a vivir a ti y a mí nos ha llamado a ser personas que a pesar de todas las cosas que saturan nuestra sociedad hemos sido llamados a ser personas que nos mantenemos libres en nuestras vidas y Dios nos ha llamado a que vivamos en este mundo pero que no permitamos que este mundo permee nuestro carácter nuestra persona nuestros corazones es por eso que el día de hoy yo quiero tocar contigo este tema porque es un tema delicado Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nota lo que dice Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros y que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual Dios nos ha llamado para ser puros no para que vivamos en el pecado cuando nosotros vemos esa escritura nos damos cuenta que cuando Pablo escribe esto a la iglesia de Tesalonaica tienes que entender que era una cultura que estaba igual de atestada de todo tipo de homosexualismo todo tipo de degenere todo tipo de deterioro era lo normal también porque era la influencia griega en aquel entonces si tú querías tener un uso de tu sexualidad de alguna manera degenerada la gente iba tan lejos que creaban unos ídolos y ese Dios conforme a su hábito se formaba parte de la manera en que ellos podían excusar su estilo de vida y hoy en día encontramos lo mismo pero yo quiero que entiendas que lo que Dios nos está llamando es que a pesar de lo que sea lo normal allá afuera en el mundo Dios quiere que tú y yo entendamos lo que es normal para ti y para mí y que eso se vuelva nuestro estilo de vida que eso se vuelva algo fundamental sobre la cual construimos una vida correcta una vida sana una vida que transforma una vida que puede avanzar una vida que Dios puede levantar promover 1 Tessalonicenses 4.3 dice Dios quiere que ustedes sean cada vez que más puros ¿Quién necesita esto? Personas como tú y como yo que hemos vivido en un mundo de impurezas y que Dios quiere que seamos que más puros Dios quiere que sean cada vez más puros y que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual mantente alejada alejado de la inmoralidad sexual y esto es algo que requiere de todo un proceso me gusta algo que dijo Rick Warren con relación a esto dijo sin importar lo que sucedió en tu pasado Dios te regala un nuevo comienzo hoy Dios te regala un nuevo comienzo hoy una oportunidad de iniciar una vida pero ahora con limpieza y pureza por el resto de tu vida muchos de los que estamos escuchando este mensaje por primera vez hubiera sido increíble que alguien te te diera este mensaje hace años atrás en tu vida si tú nunca lo tuviste si nunca has escuchado de este tema amigo, amiga, joven, señorita que estás escuchando este mensaje quiero que entiendas que Dios nunca llega tarde y el día de hoy es una oportunidad para empezar una vida nueva entonces yo quiero hablarte el día de hoy de cómo mantener pureza en un mundo tan lleno de inmoralidad y yo quiero pedir que el resto del equipo pasen por favor a continuar este mensaje en todos los otros campos y que Dios les bendiga que tengan un excelente día disfruten el mensaje entonces la pregunta del millón es ¿cómo mantengo pureza en un mundo inmoral? número uno haciendo un compromiso con el estándar de Dios mira tú puedes batallar el resto de tu vida pensando rollos o puedes simple y sencillamente hacer un compromiso con Dios con relación a tu sexualidad yo quiero que entiendas amigo que siempre van a haber dos normas está la norma del mundo que en el mundo todo se puede o está la norma de Dios donde Dios te habla acerca de una pureza sexual dentro del contexto para el cual Dios nos ha llamado en otras palabras por ejemplo si eres una persona soltera para ser bien claro Dios te ha llamado a ser una persona que te mantienes puro, pura para tu futuro matrimonio si eres un hombre casado una mujer casada Dios está llamado a ser a mantenerte puro o pura dentro del contexto de tu relación matrimonial Salmo 119.9 dice ¿cómo puede un joven mantenerse puro? dice obedeciendo tu palabra ¿dónde vemos nosotros el estándar de Dios? en la palabra si a Dios es bien claro aquello que Dios quiere que sea fundamento Jesús dijo el que oye mis palabras y las hace le compararé a una persona sabia que edificó su casa sobre la roca entonces la decisión que tú y yo tenemos que tomar amigo o amiga es sobre qué vamos a fundamentar el resto de nuestras vidas yo quiero recomendarte que el resto de tu vida la fundamentes sobre los principios de Dios sobre los estándares de Dios y cuando tú y yo hablamos acerca de cómo purificar nuestras vidas y cómo vivir con pureza en un mundo de inmoralidad empieza con esto empieza con un compromiso con el estándar de Dios número dos cuidando nuestras mentes cuidando nuestras vivimos en un mundo donde contaminar nuestra mente es lo más normal del mundo vivimos en un mundo donde hay un bombardeo continuamente tú puedes ir por la calle y de la nada ves un rótulo algo que que tiene que ver con una mujer desnuda o que tiene que ver con un cuate semidesnudo y encuentras todas estas cosas que van hacia buscar cómo contaminar nuestras mentes Proverbios 4.23 dice ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida si vas a ser un hombre que vives con los estándares de Dios tienes que ser una persona que cuidas tu mente Napoleon Hill dijo lo siguiente somos lo que somos por los pensamientos dominantes que permitimos ocupar nuestra mente por los pensamientos otra vez somos lo que somos por los pensamientos dominantes que permitimos ocupar nuestra mente tu problema con inmoralidad sexual o el problema con inmoralidad sexual tiene que ver con los pensamientos que estamos constantemente entreteniendo en nuestras mentes Nadie peca nada más por una situación que un acto No, no, no es el resultado de algo que vienes pensando Jim Rohn dijo lo siguiente todos los días Haz guardia a la entrada de tu mente Todos los días haz guardia a la entrada de tu mente ¿Por qué? porque vivimos en un tiempo donde nuestra mente Es constantemente atacada y si no tenemos cuidado de Nuestras mentes podemos caer ante la seducción de nuestra mente Proverbios 23, 19 dice escucha y sé sabio Nota lo que dice mantén tu corazón en el camino correcto Mantén tu corazón no está diciendo que Dios es el que Mantiene tu corazón no está diciendo que alguien más es Responsable de esto está diciendo que esto es algo que a ti A mí nos corresponde amigo es por eso que los que nos Corresponde corregir esto y alinear esto somos nosotros Tú le puedes pedir a Dios todo lo que tú quieras Señor alinea mi mente Señor alinea mi corazón pero el Que tiene que alinearlo eres tú Dios te da las herramientas Una herramienta como la que estás recibiendo el día de hoy Pero lo que tú haces con lo que tú recibes el día de hoy Es lo que va a determinar tu vida no el hecho de que le Pidas a Dios sino que le pidas a Dios pero luego actúa Con las herramientas que Dios te da entonces cómo sucede la inmoralidad Muy sencillo todo empieza con un pensamiento el pensamiento siempre Te va a llevar a un sentimiento y el sentimiento siempre te va a llevar A una acción todo aquello que nace en un pensamiento si no es checado Con la verdad y con el estándar de Dios siempre va a llevarte a lo que le sigue El pensamiento siempre te va a llevar a un sentimiento y el sentimiento Siempre te va a llevar a una acción nadie cae en inmoralidad sexual Porque nada más le llegó un pensamiento no te engañes amiga no te engañes Amigo la seducción en la sexualidad es el resultado de un pensamiento Que no fue checado con el estándar de Dios que no fue checado con las cosas Que uno sabe que debe que lo que uno sabe que debe y lo que uno sabe que no debe Tenemos que entender que tú y yo tenemos que mantener un chequeo continuamente En nuestras vidas como sucede la inmoralidad simple y sencillamente Permitimos pensamientos inmorales Permitimos involucramiento emocional Permitimos involucramiento físico Y luego cuando ya ha habido una caída en pecado que hacemos Que es lo que sucede muchas veces ahora buscamos cómo justificar El acto o el rollo en el que estamos metidos Y estas cosas son las cadenas que Satanás ha utilizado Para mantener atada a tantos hombres y a tantas mujeres En lo que es inmoralidad sexual Segunda Timoteo 2.22 dice huye, huye, corre por tu vida De las cosas que provocan malos pensamientos en las mentes juveniles Huye de las cosas, no dice sabes que salte o remuévete No dice huye por tu vida, huye por tu vida Huye por tu vida, ahí donde estás si estás en cualquier auditorio O si estás en tu casa dilo conmigo necesito huir Me encanta porque esta fue la actitud de José Dice la escritura que José era un hombre guapo Fornido Un defecto de los José Y pues bueno Una de las cosas que pasó con José en la Biblia Dice la escritura que un día Potifara Porque no sabemos cómo se llama la esposa de Potifar Así que yo le puse Potifara Un día llegó Potifara y le dijo a José Ey Ya no andaba nada más tirándole la onda Echándole piropos Ahora le dijo sabes que acuéstate conmigo Y lo agarró, la Biblia nos cuenta que lo aperingó Y José no dice que José dijo no, no quiero, no quiero Y se quedó ahí, no, no, no Dice la escritura que José huyó Y huyó de tal manera que la mujer se quedó con su saco de José Porque él salió corriendo La escritura nos dice huye de las cosas que provocan Si José no hubiera huido, hubiera caído Y es por eso que la amonestación de Dios da La instrucción de Dios es no camines de ello No, no pienses en un día salir de ello Dice huye de ello Huye de ello Huye de las cosas que provocan malos pensamientos En las mentes juveniles Y dedícate a seguir la justicia La fe, el amor y la paz La pregunta como mantengo pureza en un mundo inmoral Número uno Viviendo con un compromiso con el estándar de Dios Número dos Cuidando mi mente Número tres Vigilando los medios que consumo Hoy en día La sexualidad La inmoralidad sexual No sexualidad La inmoralidad sexual Está tan prevalente En tantos medios Tú no tienes que buscar Te encuentra Ha habido ocasiones Y esas son cosas que yo he hablado Con mi esposa Con mi pastor De las veces que he recibido Correos electrónicos Invitaciones a cosas que tienen que ver Con inmoralidad sexual Esas son cosas que contaminan Hoy en día Tú no tienes que salir a buscarlo Te busca a ti La gente está buscando Cazar a personas Que están dispuestas A ceder a inmoralidad sexual Correos 15, 14 Dicen Mientras que el necio Se alimenta de basura La Biblia nos enseña Que hoy en día Muchas personas Somos lo que eso dice Que nos alimentamos de basura ¿Cuánto tiempo tú pasas En medios Viendo cosas que no debes de ver? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas cosas consumes? ¿Cuántas cosas ves? ¿Qué cosas violan tus ojos? ¿Violan tu corazón? Por las cosas que tú ves Rick Warren dijo lo siguiente Una mentira No se convierte en verdad Lo indebido No se hace correcto Y un acto de maldad No se convierte en aceptable Solo porque la mayoría Lo acepta En otras palabras Lo que la mayoría acepta No significa que es verdad Dije lo que la mayoría acepta No significa que es lo correcto Nada más porque la mayoría No tiene ningún problema con ello No significa que tú No debes de tener un problema con ello Tenemos que entender de que Tenemos que saber llamar A lo negro negro A lo blanco blanco Salmo 119 37 dice Aleja de mi mente Los pensamientos inútiles Aleja de mi mente Los pensamientos inútiles Salmo 101 versículo 3 dice Me negaré a mirar cualquier cosa vil O vulgar Me negaré a mirar cualquier cosa vil O vulgar Y eso es una de las cosas Que nosotros hemos venido viviendo En nuestras culturas Que son los engaños Y las seducciones del enemigo A nuestra cultura Me encanta la posición de David David dice ¿Sabes qué? Me voy a negar ver estas cosas ¿Por qué? Porque yo soy El que me alimento De esas cosas negativas O yo soy el que me libro De esas cosas negativas Eres lo que comes Lo mismo Tu mente es Lo que tú consumes ¿Cómo voy a mantener Mi vida limpia? ¿Cómo voy a mantenerme Como ese pez Que a pesar de que está Lleno de saturación de sal Se mantiene sin sal? Número 4 Reduciendo la exposición En otras palabras No poniéndome En una condición O una situación Donde algo negativo Puede pasar Es por eso que personalmente Nunca aconsejo A mujeres a solas Recuerdo una chica Una ocasión Estaba insistente Que quería una consejería Conmigo Y tanto insistió Y tanto estaba Busca y busca Que yo fuera Que le dije Ok Está bien Te veo tal día A tal hora Ahí en mi oficina Y esta chica llegó Y lo que ella no esperaba Es que yo iba a llegar Y ese día yo llegué Con mi esposa Le dije a Michelle ¿Sabes qué? Hay una chica Que está muy insistente Que quiere una consejería Conmigo Te recomiendo Que vayas conmigo Le dije Y se fue Michelle Conmigo Para eso si se pintan Las mujeres solas Llegó Michelle Y me acuerdo Que llegamos juntos A la oficina Llegué Y me presenté Pasó Michelle Y le dije ¿Sabes qué? Te dejo con mi esposa Creo que esta plática La tienes que tener con ella Y a los dos segundos Comenzó a llorar Esta mujer Y comenzó a soltarle Un rollo Nada que ver Traía ahí Un plan Medio macabro Y sabes qué Muchas veces Personas buenas Caen en cosas malas Por su exposición Primera de Corintios 10-12 Dice Por eso que nadie Se sienta seguro De que no va a pecar Pues puede ser El primero En hacerlo Richard Evans Dijo lo siguiente Si no quieres Que la tentación Te siga No actúes Como si te interesa Su compañía Qué importante Es entender Que muchos hombres Y muchas mujeres Han caído en pecado No porque lo andaban buscando Sino que simple y sencillamente Se pusieron en lugar incorrecto A la hora incorrecta Recuerdo una ocasión Estaba con unos empresarios En una ciudad Aquí en México Y estábamos con unos gobernantes Y unos empresarios Y de repente Uno de ellos Quiso darle un servicio De prostitutas A todo el grupo Que estábamos ahí reunidos Era un cuate Que no entendía El nivel de integridad Con el cual se debe de vivir Y con lo cual Todos los que estaban ahí Debían de vivir Todos eran casados Todos eran Gentes comprometidas Pero todos eran Personas ciertamente Exitosas Y se le hizo muy fácil Este cuate De repente Traer un grupo De chicas Y en cuanto Entraron las chicas Por la puerta Yo me levanté Y recuerdo Que uno de los gobernantes Que estaban ahí Me dijeron ¿Dónde vas José? Y volteé con él Y le dije Más vale Que aquí corrió Que aquí cayó Y me levanté Me despedí de ellos Y me fui No me quedé Un minuto No me quedé Cinco minutos No me quedé A tomar una copa De vino No había nada Que discutir No había nada Que hablar No había nada Que hacer Para mí Esa reunión Se acabó En el momento Que algo Algo que podía Volverse algo negativo Y muchas veces Muchas personas Se sobreexponen Y por sentirte Que tú no tienes Ningún problema De repente Algo que no era problema Se vuelve un problema Primero de Corintios 15-33 Dice Las malas compañías Corrompen El buen carácter Las malas compañías Corrompen El buen carácter Cuando hablamos De exposición No solamente Exponerte A ponerte Una situación Donde algo puede suceder Pero muchas veces Es conversaciones Equivocadas Por eso la Biblia Dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley Del Señor Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Dice Ese hombre Que no se sienta Con gentes Que viven Un estilo de vida Contrario al que Él desea Ese hombre Que se levanta Que no se sienta Que no se queda Sentado en un lugar Incorrecto Dice Será como un árbol Plantado junto a la corriente De un río Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prospera ¿Por qué puede Dios Transformar tu vida? Porque tomas Una determinación Con todo tu corazón De mantenerte puro En tu integridad En tu carácter Puro En tu sexualidad Napoleon Hill Dijo lo siguiente Sin duda Algunos de los peores Errores de algunos Es el hábito De dejar sus mentes Completamente abiertas A la influencia negativa De otras personas Estar con gente Equivocada Puede ser tan contaminante Como exponerte De una manera equivocada Efesios 5.3 Dice No haya ninguna Inmoralidad sexual Impureza Ni avaricia Entre ustedes Y es lo que tú Y yo Tenemos que entender Que esos son Los estándares Que Dios Está hablándonos Estos son Los fundamentos Estos son Los valores Esto no puede ser Algo que tú Y yo pensamos Que es una buena idea Tiene que volverse Un estilo de vida Tiene que volverse Una práctica En nuestras vidas La cuarta manera En que tú Y yo Entonces nos Mantenemos libres De la contaminación Que está alrededor De nosotros Alrededor de nuestras vidas Es reduciendo La exposición Número 5 La quinta manera A través de la cual Yo me cuido De esas cosas Que están alrededor De mi vida Alrededor de mi cultura Algo que el mundo Dice que esto No tiene nada de malo La quinta manera Que yo me voy a guardar Como ese pez Que a pesar de que Está sumergido en el mar Lleno de sal De todos modos Cuando tú abres Ese filete Ese pescado No tiene nada de sal ¿Por qué? Porque tenemos Que entender De que hay medidas Que nosotros Tenemos que tomar Para mantenernos puros En un mundo impuro La quinta cosa es Cuida tu matrimonio Cuida tu matrimonio Si tú cuidas Tu matrimonio Tu matrimonio Te cuidará a ti Escucha lo que te digo Si tú cuidas Tu matrimonio Tu matrimonio Te cuidará a ti La razón por la cual Muchas personas Viven con todo tipo De rollos Es porque no cuidan Lo suyo Y muchas veces Cuando tú no cuidas Lo tuyo Lo ajeno Se vuelve más interesante Dije Cuando tú no cuidas Lo tuyo Lo ajeno Se vuelve más interesante El secreto Para vivir Una vida libre De inmoralidad Es ser una persona Que cuida Si eres casado Si eres un hombre Casado Una mujer casado Que cuidas tu matrimonio Ahora déjame le hablo A todos los solteros Cuando yo te hablo De que cuida tu matrimonio Es que te tienes que cuidar En tu soltería Para tu futuro matrimonio Jovencitas solteras Tienes que entender De que tu soltería No es barra libre Para el que se te acerque Tú tienes que entender De que ahorita En tu soltería Tú tienes que guardar Tu cuerpo O guardar tu vida Para tu futuro esposo Amigos solteros Es en tu soltería Donde tú estás guardando Tu cuerpo O guardando tu vida Para tu futura esposa ¿Por qué? Porque tú no apagas Inmoralidad sexual El día que te casas Tú no puedes andar Viviendo tu vida Como te da la gana En tu vida natural Y luego esperar Ah no pero cuando me case Esto se va a acabar No es cierto Lo único que sucede Es que llevas ahora Tu matrimonio Tu estilo de vida De inmoralidad sexual Es por eso que Guardar tu matrimonio Lo hacen los casados Pero también lo hacen Los no casados ¿Qué estás guardando? Estás librando tu vida De futuras batallas En tu mente Personas que llevan Un estilo de vida De promiscuidad Cuando se casan Lo que sucede Es que al rato Están batallando Con pensamientos Y con rollos De cosas pasadas Y Dios te quiere Librar de todo eso Pero para ello Tienes que ser un hombre Tienes que ser una mujer Que buscas vivir Cuidando tu matrimonio Ecclesiastes 9.9 Dice Disfruta la vida Con la esposa Que amas Todos los días De tu corta existencia Que Dios permite Vivir bajo el sol Zig Ziglar Este hombre dijo Lo siguiente Muchas relaciones Mejorarían Si el esposo Y la esposa Se dieran cuenta Que ambos Están en el mismo Equipo Mejora tu relación Matrimonial Cuida tu matrimonio Mujer Cuida tu matrimonio Caballero Es tan fundamental Esto No busques Que tu relación Matrimonial Sea más fácil Busca que cada día Tu relación Matrimonial Sea mejor Primera de Corintios 7 Versículo 3 Dice El esposo Nota caballero Empieza con nosotros El esposo Debe satisfacer Las necesidades Sexuales De su esposa ¿Cuál es el problema Con esto? Que la necesidad Sexual de tu esposa No empieza en la cama La necesidad sexual De tu esposa Empieza en como La tratas en el día Empieza En la manera En que tu la atiendes Su necesidad sexual No es como La del hombre El hombre El hombre necesita Wam, blam, thank you man Sin embargo La mujer necesita Completamente Otra Otra situación Con relación A su sexualidad La esposa Debe satisfacer Nota lo que dice El esposo Debe satisfacer Las necesidades Sexuales De su esposa Y la esposa Debe satisfacer Las necesidades Sexuales De su marido Ahora Todos los solteros Y las solteras Que están escuchando Esto Nota que Dios Está llevando Que la relación Sexual es En el matrimonio No es con tu novio No es con tu novia No es con tu amigo Obvio O amigo O sea Tienes que entender De que hay un medio Donde la sexualidad Es fundamental Y es dentro Del matrimonio ¿Quieres tener ¿Quieres tener Relaciones sexuales? Cásate Escúchame Vivimos en un mundo Donde piensan Que el respeto Te lo muestra Cuando te entrega Un condón En la mano Escucha lo que Te estoy diciendo El respeto El respeto Te lo muestra Cuando te entrega Un anillo Y te da un sí En un altar Eso es Respeto No es respeto El que busca Que no te embaraces Es respeto El que busca Casarse contigo Para hacer de ti Su legítima esposa Y que seas tú Su legítimo esposo Eso es lo que Habla de respeto Eso es lo que Habla de honra Ese es el contexto Que Dios Bendice El esposo Debe satisfacer Las necesidades Sexuales De su esposa Y la esposa Debe satisfacer Las necesidades Sexuales De su marido No se priven El uno Del otro De tener Relaciones sexuales A menos que Los dos Estén de acuerdo En abstenerse De la intimidad Sexual por un tiempo Limitado Para entregarse Más de lleno A la oración Después deben Volverse a juntar A fin de que Satanás No puede Tentarlos Por la falta De control Propio Es importantísimo Que entendamos Que la sexualidad En el matrimonio Es fundamental Y sumamente importante Dentro Del matrimonio Cómo me mantengo Puro Cómo mantengo La pureza En mi En mi sexualidad Cómo mantengo La integridad De mi sexualidad Número 6 Reconociendo Las consecuencias Que trae el pecado Amigo Quiero que sepas Que siempre El pecado Te va a llevar A pagar mucho más De lo que estás Dispuesto a pagar Te va a costar Mucho más De lo que puedes Imaginar Y va a tener Consecuencias Muchos más Severas De las que Estás dispuesto A pagar Es por eso Que la medida De Dios Para nuestras Vidas Es mucho Mayor y mucho Mejor Dentro del contexto De lo que Dios Tiene para nosotros La sexta manera A través de la cual Tú y yo Nos mantenemos En pureza Y limpieza Con cuestión De nuestras Sexualidades Reconociendo Las consecuencias Que el pecado Trae Cuando David Cometió adulterio Escucha Él pensaba Que nadie Se iba a enterar Mandó matar Al esposo De Betsabe Mandó mensajes Secretos Que hasta el día De hoy Tú y yo Nos enteramos Porque todo Sale a la luz Proverbs 6.32 Dice pero el hombre Que comete adulterio Es su necio Total Porque se destruye A sí mismo Proverbs 6.26 Dice pero dormir Con la mujer De otro hombre Te costará La vida Hebreos 13.4 Con toda seguridad Dios juzgará A los que cometen Inmoralidades sexuales Y a los que cometen Adulterio Entonces tenemos Que entender Que Dios nos ha llamado A ser personas Que caminamos Con integridad En nuestro corazón Y Dios quiere Librarte amigo Amiga De las cosas Y si tú eres Un hombre Y una mujer Que has vivido Con todo tipo De desorden En el ámbito De tu sexualidad Y el día de hoy El principio de hoy Es la pureza Dije es la pureza Yo quiero que sepas Que tú puedes Recuperar tu pureza Va a requerir De nosotros Ciertos pasos Número uno Arrepentimiento La pureza No llega a tu vida Porque simple Y sencillamente La deseas Llega porque Haces algo Al respecto Y lo primero Que yo te recomiendo Que hagas El día de hoy Es que te arrepientas Si has estado Viviendo en fornicación Arrepiéntete Si has estado Viviendo en adulterio Arrepiéntete Si has estado Viviendo en homosexualismo Arrepiéntete Lesbianismo Arrepiéntete Quiero que entiendas Que estos Estos desvíos En la sexualidad Son cosas Que el enemigo Busca utilizar Para trastornar Tu vida Para limitar Tu vida Y para que lejos De que vivas Una vida extraordinaria Vivas una vida Limitada Detenida Nota las cosas Que Dios habla Con relación a esto El hombre Que comete adulterio Es un necio total Porque se destruye A sí mismo Así Esa es la razón Por la cual Tantos hombres Que destruyen Sus vidas Y las de sus familias Proye 626 Pero dormir con la mujer De otro hombre Te costará No dice que te va a costar Te va a costar la vida Dice la escritura Con toda seguridad Dios juzgará A los que cometen Inmoralidades sexuales Y a los que cometen Adulterio Que importante Es entender esto Cómo nos volvemos Personas que vivimos Con pureza Número uno Arrepiéntete Número dos Pide perdón a Dios Número tres Reenfócate A sus principios Y a su estándar Y número cuatro Busca la ayuda de Dios En todas las áreas De tu vida Quiero invitarte A que inclines tu cabeza Cierres tus ojos Por favor Tocar este tema No es un tema fácil Porque vivimos En un mundo Donde la sexualidad Es tan prevalente Y está tan contaminada Nuestra Nuestros entornos Pero el día de hoy Yo quiero animarte A que hagas un compromiso Y un pacto Contigo mismo Y con Dios Amigo, amiga Ahí donde tú estás El día de hoy Yo quiero invitarte A que le cierres Tus ojos Y le digas a Dios Si tú eres un hombre Y una mujer Que estás viviendo Actualmente En pecado Si estás viviendo En inmoralidad sexual Si estás viviendo Adicto a pornografía Si estás viviendo En fornicación Si estás viviendo En adulterio Si estás viviendo En desviación sexual Con cualquier tipo De homosexualismo Lesbianismo Bisexualismo Escucha esto Quiero que sepas Que Dios está dispuesto A perdonarte Si tú estás dispuesto A arrepentirte Si ese hombre eres tú Si esa mujer eres tú Y tú hoy Necesitas arreglar Tu vida con Dios Ahí donde estás Yo te invito Que le digas Padre perdóname Perdona la inmoralidad sexual Que yo he permitido En mi vida Perdona la inmoralidad sexual Que yo he practicado En mi vida Perdóname Señor Y permíteme vivir Con limpieza en mi mente Pureza en mi corazón Pureza en mi estilo de vida Pureza en mi cuerpo Padre perdona El pecado de la impureza sexual Hoy me vuelvo a ti Y a tus estándares Señor Quiero vivir el resto de mi vida Con tu estándar Con relación a mi sexualidad Quiero regresar a pureza En mi sexualidad Señor Perdona Señor Toda iniquidad Perdona todo pecado Perdóname Señor Hoy me vuelvo a ti Con todo mi corazón Y te pido Padre Purifícame Señor Purifícame Señor Con toda cabeza inclinada Todo ojos cerrados Si tú eres una joven Un joven Que has estado viviendo En fornicación Hoy Hoy rompe Tu lazo con el pecado Y ahí donde tú estás Dile Padre Perdóname Te pido que hoy Me purifiques Señor Me limpies Me laves De todo pecado Y dame un corazón Puro Dame una mente pura Dame una vida pura Ante tus ojos Hago un compromiso De guardar mi vida Y guardar mi cuerpo Para el matrimonio Te pido que me ayudes Señor Te lo pido En el nombre de Jesús Si tú eres un hombre Una mujer Que has estado viviendo Una adulteria Ahí donde tú estás Yo te invito A que hagas una oración Con todo tu corazón Le digas Padre Perdóname Perdona el pecado En mi vida Perdona lo que yo He permitido En mi cuerpo En mi mente En mi vida Perdóname Señor Hoy te pido Que me des la oportunidad De vivir una vida libre Una vida sana Purifícame Señor Hoy decido vivir Con un estándar De pureza En mi matrimonio En mi relación Señor matrimonial Señor Hoy dedico Padre Santo Mi cuerpo Y mi vida Señor A mi relación matrimonial Exclusivamente Para el resto de mi vida En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre dame un corazón Limpio Una mente limpia Una vida limpia Padre Ante tus ojos En el nombre De Jesús Si tú estás aquí Amigo Si tú me estás Escuchando Y he estado viviendo En perversión sexual Si he estado viviendo En homosexualismo O lesbianismo O cualquier desviación sexual Dios te creó Perfecta Dios te creó Perfecto Él no te hizo Caballero Para un hombre Él te hizo Para una mujer Mujer Él no te hizo Para otra mujer Él te creó A ti Para un hombre Es importantísimo Que tú y yo Entendamos Que los estándares De Dios Son perfectos Porque Porque Él tiene un futuro Para tu vida Tú puedes Tú puedes Hacer de tu vida Lo que tú quieres Hacer con tu vida Pero vas a vivir Siempre Fuera del lugar Es como tratar De ponerte Un zapato Que es dos medidas Más chico Que tu tamaño Así se siente Tratar de imponer Un estilo de vida Distinto Para el cual Dios te creó Si ese hombre Si esa mujer Eres tú Ahí donde tú estás Yo te invito A que hagas un compromiso De pureza con Dios Y le digas Padre perdóname Perdona toda iniquidad Perdona todo pecado En mi cuerpo Todo pecado Que he cometido Ante tus ojos Perdona toda perversión Sexual Señor El día de hoy Yo te pido Señor Que me limpies Que purifiques Mi mente Mi corazón Mi vida Señor Purifícame Para vivir una vida Limpia Ante tus ojos Señor Me arrepiento Señor Del pecado Y te pido Que a partir de hoy Señor me des Un corazón limpio Una mente limpia Una vida nueva Señor Ayúdame a vivir En tu perfecto plan En tu estándar Para mi vida Pongo mi vida En tus manos Pongo mi futuro En tus manos Te pido mi Dios Ten misericordia de mí Y ayúdame Señor A vivir la vida Que tú tienes para mí Te lo pido Padre En el nombre De Jesús En el nombre de Jesús Familia al final Yo quiero terminar El día de hoy Si tú estás aquí El día de hoy Te encuentras alejado O alejada de Dios Ahí donde tú estás Yo te invito Haz esta oración Dile conmigo Padre Hoy me acerco a ti Y Jesús te invito A que seas Señor De mi vida Que el resto De mi vida Yo pueda vivir Conectado a tu corazón Perdona mis pecados Perdona mi rebelión Perdona la dureza De mi corazón Ayúdame a vivir El resto de mi vida Conectado a tu corazón Padre Jesús yo confieso Que tú eres el Señor Te doy gracias Por venir a mi vida Por rescatarme Por restaurarme Y ayudarme a vivir El resto de mi vida Conectado contigo Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén y Amén Amigo, amiga Si este mensaje Fue algo que te ayudó Quiero invitarte A que lo compartas Con otras personas Si te perdices Cualquier parte De esta serie Te animo A que escuches Las otras partes Esta es la décima Parte de esta serie Y quiero animarte A que no vivas Tu vida Simple y sencillamente Con un principio Vive todos Los principios Y pídele a Dios Ayuda en cada una De estas cosas Gracias por conectar Con nosotros A todos ustedes Que día con día Y semana con semana Están sirviendo Apoyando Sembrando su semilla Financiera Y ayudándonos A llevar este mensaje A los confines De la tierra Muchas gracias Gracias Su apoyo Es fundamental Para que nosotros Sigamos haciendo Lo que Dios Nos ha llamado a hacer Como congregación Y les amamos Gracias por conectar Con nosotros Y si tú necesitas Ayuda en cualquiera De las cosas Que hablamos el día de hoy Quiero animarte A que te comuniques Con los distintos Campos que tenemos En las diferentes ciudades De México Y Estados Unidos Tenemos diferentes Directores de campus Y ahí podemos Ayudarte Y brindarte Un apoyo Que tú necesitas En el área Donde tú estés Batallando Gracias por ser parte De este mensaje Por ser parte De lo que Dios Está haciendo En la roca Online Les amamos Que Dios les bendiga Que tengas un excelente día Y una super semana En la roca Gracias por ver el video